Amigos, nuevo video con los Dipli con castigo Si se lo pitejen tanto porque acabamos de hacer el sorteo Jugamos Pincho, yo y Mati versus ellos dos Cada vez que cada uno de nosotros mete un gol En la ruleta va a haber una ruleta diferente Con diferentes tipos de castigos Como por ejemplo broches Como por ejemplo cremazo Y como por ejemplo cinta Entonces, el que mete el gol Le tendría que meter a alguno del equipo rival Un cremazo Si, dale crema por 3 a los 3 Crema, eh... Y si sale el comodín por el equipo Crema de equipo o se come del equipo? Crema de equipo del equipo Todo, hasta el que está afuera Hasta el que está afuera Si Y comodín Si, si Y comodín Y comodín, afuera no vale Si, son parte del equipo Si, son parte del equipo Y comodín elige, cremazo lo que quieras Arranca, arranca Yo soy el verde, yo soy el rojito Yo soy el amarillo Acá se va, acá se va Ya hay linterna Ahí va, muy bien Ya hay linterna No, no Juega bien, por favor Ahí va, vamos Ah, el tinchito, eh No, no puedo Bueno, 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 bueno Ahí va Sabes que se fue igualita Ah, que se No, 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 ahí Este equipo juega al fútbol Ah, eso no es argentino Cambio Cambio A ver Espera, cinco, cambio, eh Hola, boludo ¿Quién es el tincho? Un enfermo, boludo ese Marquero, marquero, tincho Mirá, mirá, mirá No se arreglas, se me secaba todo Ahí va Ay, la rompí Mío Dale, picas Pacu Son horribles Porre Pacu, tuyo Pacu, damos Pacu, Pacu Si, 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 hazelo, hazelo Vete No hizo Un geral del mundial Pero hizo Lo hizo Paco Así que se lo vea mean la gente Lo va a ver Va a parecer en pantalla Crema por 1 No Qué es eso нее mal equipo es ese No ¡Brochazo! ¡Brochazo! ¿Me enseñó la voz? No, no, no Se acabamos callados todo el video Se acabamos callados todo el video No podes, no podes Un pedazo, un pedazo Uno de los dos, uno de los dos es ¿No los dos? Enojamos en los gols y todo hace baja Jajajajaja ¡Nato! ¡Dale, dale Kamin! ¡Bien! Te fui, va arriba Dale Nene ¡Dale Vox! ¡Acá! ¡Nooo! ¿Por qué me saqué tanto? Kain oh sentrito ay A ver, a ver ¡No no se lo � available de abajo! ¡Si está! ¿A pero juego? ¿Qué hizo? Me gusta Dale Si, sigo la anima, sigo la anima No No Bien, bien, bien Dale, team No, por la Argentina ¿Qué, boludo? Dale, dale rivalita Me gusta, eh Si, quedate, quedate Quedate, yo me pido con este Uhhh 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 Picamos arriba Uhhh, es re duro Es lo que me duele esto Si, si Donde ese Ay, no Si, si, si No Me empujo, eh Ay, que bien la sacaste Ah, no, no Ojo Que bien que la habían dejado pasar Dale 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 A ella me quedas siempre ahí Oye, que onda No, que onda Me tengo feo acá, eh Bien, Facu Una bestia Acá no hay punto Pero vos que estás jugando re zarpado Si, la cosa es mucho Eh Le cayó, eh Oh, en medio Ay No, no Lo curé justo Ahí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa lo mismo, boludo? Pijás, eh No Tres contra uno Ota Ota esta fama en Ota, eh Si, 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 medio, medio No Uh Uy Tala Argentina Se puede de acá, eh GOOOOOOL Yes, Tincho A ver Ahí va Aquí O Como ahí Como ahí Como ahí ¡No! ¡No! ¡Cremazo por uno! Chicos Elijen ustedes, pero Mi voto es Facu Facu porque acá tiene los 20 colores ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Dale! ¡Dale, tarado! ¡Dale! ¡Lil! ¡Dámela, porr! ¡Pica! No, no le puede quedar ahí ¡Cuadrado! 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 ¡Sí! ¡Tiro! ¡Centro! ¡No le puede quedar ahí, boludo! ¡Gol! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Por qué vos? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Queremos el equipo como ahí! ¿Como ahí? ¿Tenemos uno? ¿Tenemos el equipo? ¡GRABA EL EQUIPO! ¡GRABA EL EQUIPO! ¡GRABA EL EQUIPO! Ya, te voy a irlo, boludo Cuando lo digas, ¿eh? Uno, dos, tres Hijo de puta Nah, nah, nah ¿Por qué, boludo? ¿Por qué ya tenía que barrer el pelo, boludo? ¿Por qué, boludo? ¿A mí? ¿A mí? ¡Allá, allá estoy! ¡Mirá! ¡Toy solo, boludo! No, 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 no ¡Ah, no, no! Dale, ahora que querés, que nos agarren de contra, vos Si, estas son las malas cosas No, 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 no ¡Ah, el rojo! Dale, abri la bomba, abri la bomba ¡Ah, no vieron nada! Ahí está, ¿es eso? ¡Ah, boludo! ¡Al gordo! ¡Al gordo! No, que se se enganche Horrible, estoy hacia adentro Andá atrás, andá acá, acá, acá Ahí voy, ¿eh? Está chorreando tanta crema ¡No! ¡No, no, no! ¡Marca ya el hombre! ¡Marca el hombre, eh! Listo Acero ¡Gol! ¡Vamos! ¡La ruletita, la ruletita! ¡Ahí, por favor! A ver, ahora ¡Fago de nuevo! Por favor, que sea un broche ¡Cremazo equipo! ¡Cremazo equipo! ¡Cremazo equipo! ¡No, el otro! ¡Una rocha! ¡Una rocha! ¡Una rocha! ¡Una rocha! Y se va ¡Una rocha! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, dolero! ¡Qué dolero! ¡Por favor, que tenía el barrio! ¡Jajaja! ¡Una rocha! ¡Una rocha! ¡Una rocha! ¡Una rocha! ¡Una rocha! ¿Quién es Rudy, boludo? ¡Una rocha! ¿Qué anda, boludo? ¿Qué es Rudy el juego este? ¡Es posible que te dé, chabón! ¡Osal! ¡Me gusta, eh! ¡El Pipa lo quiere! ¡El Pipa es gorro! ¡Oso! ¡Como justo con gracia! ¡Ay! ¡Se me rebalo, boludo! ¡Tengo todo el análogo preparado, boludo! ¡Se quiere! ¡Noooo! ¡Toma! ¡Corre, corre, corre! ¡Muchos Re1, muchos Re1! ¡Nah, boludo! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Muchos Re1 la tira larga y entonces corre más rápido! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bajo equipo! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Qué raro juego! ¡No avanzo! ¡Dáselo, boludo! ¡Estamos esperando! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estos jóvenes no piensan nada, boludo! ¡No! ¡Es que no imaginé que los gorroches dolían tanto! ¡Buenísima! ¡Ojo! ¡No puede ser! ¡Le río, por favor, que no, eh! ¡Ay, boludo! ¡Cómo la... ¡Aguante, muchachos! ¡82! ¡Usted fue! ¿Ustedes qué? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡No, carajo! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Se lo ganamos de contra, eh! ¡Se pusieron abajo ellos, eh! ¡Bajaron la cosa! ¡Che, ey! ¡Subí la flecha! ¡Subí la flecha! ¡Subí la flecha! ¡Buenísima! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora sí, dale! ¡Dale, doy, eh! ¡Dale, doy, eh! ¡Dale, doy, eh! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Gol! 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 ¡El sigue, el sigue! ¡El sigue, el sigue! ¡Está listo! ¿Por qué no jugás a todo arriba? ¡Vivá a Rona! ¡Vivá a Rona! ¡Vivá a Rona! ¡No está cumpliendo las reglas del pueblo! ¡Dale, dale comebol, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Está llorada, comebol! ¿Y por qué no tenés los broches? ¿Por qué ponés los broches? Pero ponés los broches para este momento épico que se llama la ruleta ¿Alrededor? ¿Estás bien, estás el broche? 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 Prefiero, prefiero, prefiero hacer el broche y lo cremato A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Crema, crema completa la equipaaaaaa... ¡Viva! ¡Branche! ¡DESERROCHE! 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 ¿Qué te hace? ¡Garrote, arruina! ¡No jugamos! ¡Tá levanto un poquito la oreja, la oreja! ¡Soy el tercero! ¡Agraciate que te toca! ¡Agarrá yo te quise otra! ¿En qué juego? No, 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 no. No? ¿Quién soy? El verde. Dale, eh. No puedo más, no puedo más ni el dolor. No, no, no le hemos hecho frío. Mia! Noooo! Nooo! Me va a probar a ser probar, soy yo, yo. Si, si. AAAAAAAAAAAAAA Moaa Como me encanta coger tu peón Siempre parece una adiccion boludo Por haber ganado A ver quién pasa Prefiero, te juro, prefiero.. Si, no me quiero mochar Brochazo, brochazo No, me muero Si, me quiero me quiso Siempre me vas a tomar el brano CREVAMOS ALEKI ¡La mina de mierda esa boludo! ¿Vos qué carajo la sacaste? Nada, toda la información del pez la tiene en la descripción y... ¡Ooooh! ¡Comete el pez! ¡No! Si le gusta como nos cogió a Seba, denle like, compartir, suscribirse, me gusta como dice Tincho y vamos a unos 50.000 likes y tendencia del 1 al 10 nuevamente, queremos este video en tendencia carajo Seba se fue a llorar al baño con los broches, así que no los va a poder despedir ¡Nos vemos en el próximo video!